qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a este su canal en rucho y sus plantas bueno este día me encuentro acá en una finquita cerca de mi casa donde tengo acceso y les voy a mostrar dónde es que yo pues recojo un sustrato o la tierra que ocupo para para mis plantitas les voy a mostrar un poco y bien solo vamos a aprovechar a sembrar unas cuantas plantas y vamos a empezar como podrán observar amigos bien el terreno como es acá a esto es cuando yo a lo que me refiero cuando les digo un cafetal porque aquí están la plantación de café las matas de café y acá donde yo recolecto mi tierra es lo que hago acá pues solamente aparto esto más grueso así esto de acá y esto que observan aquí es lo que yo recojo miren esta tierra incluso ya no necesita que se le agregue otro tipo de material para que drene porque ya viene bastante con bastante drenaje y bastante suelta está no sé no se hace puño no se pone dura entonces nada más agregar un poquito de abono y las plantas pues lo agradecen mucho ¡Gracias! 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 Y bien amigos este ha sido todo por hoy este fue el video espero que les haya gustado que les haya servido de algo si les gustó pues no olviden dejarme ahí su like y suscribirse y darle ahí a la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima en un siguiente video ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!